Hola, hola, amigos, ¿cómo van? Espero que bien, estamos de vuelta con Forer Democrativo Estamos en la cuarta, quinta parte, ya ni sé Tengo como dos horas y media de estar en este Death Room de Red Pirate Estamos en el nivel 3 Estamos cerca de llegar al 4, la apuesta Ustedes han visto las demás partes que se las recomiendo Estoy apostando 20 dólares con Favo, que tengo que pasar en el nivel 4 Y eso es todo lo que tengo que lograr hoy Así que espero disfruten muchísimo, nos vemos en el próximo video Estamos hablando por Discord Recuerden que me digan los comentarios, igual que en los demás videos Si no lo han visto, que tal se escucha Porque es la primera vez, no lo voy a poder mejorar en este nuevo video En las siguientes partes, porque los voy a subir O sea, los estoy grabando toda la misma noche O sea, madrugada, día, los grabé todo Y después los voy a estar subiendo, digamos, no sé si todos El mismo día, o vaya subiendo por partes Yo De mi parte, me gustó muchísimo este mapa Al igual que he hecho los chicos, si ustedes tienen mapas, recuerden Me dejó en los comentarios y me puedo jugar Con ustedes, o si tienen el código de la isla, me lo mandan Y voy a hablar con ellos y se los vamos a ver al final Ah, espérense Ya volví, ya volví Ya volví, es que estaba empezando un nuevo video Estaba empezando un nuevo capítulo Nueva parte, nueva vida, nuevo yo Chicos Es que, es que por qué me ponen esa presión psicológica Me siento como en el estadio Metí cuatro penales y fallé el último Madre Madre, es que siento que todos me están viendo Madre, hasta surto se quedó quedito Yo lo vi, hasta surto se asustó Madre Madre, surto ya pasó Ay, mira, atrás mío, es que sí surto, pasa esto Madre, es que no se lo puede esa bicha de tronco Madre Madre Ay, llegué al cuatro, chicos Chicos Que vamos por esos 20 dólares Si, ya llegué al cuatro Y tuve una llena Favo, véanlo aquí Ta, ta, ta Y como Juan Diego no vino Son 40 Favo ¿Sabes que hubiera la casa de Juan Diego? A Cartago y se lo voy a pasar Madre 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 Todo lo estoy grabando Favo, todo lo pueden ver Y los están ahí en el En el directo de Favo Por Mangos Gaming En YouTube Ok, vean, como lo pasa un crack Madre, pues ayúdame aquí Que tengo que hacer acá Madre, no se duerma Venga What the fuck ¿Tengo que llegar hasta allá? Ay, chicos Favo, dígame algo Son tres altos A altos Digamos, como A tres altos Como a esos A esos tubos Que hay, Favo Y después de esos tres altos ¿Qué hago? ¿Cuál arbusto? Si yo no soy ningún arbusto Favo Vamos a ver La primer headset Vamos a motivarnos Estamos entrando a tope Yo solo ocupo pasar este nivel Así que en este momento Tengo dos horas Veinticinco minutos Para pasar este nivel Y son veinte dólares Al bolsillo Mígame que ofertón Chicos Creo que este nivel Ya la estoy viendo sufrir Favo El nivel cuatro ¿A cuántos tubos Tengo que saltar? Madre, de hecho Hace un rato Hace un rato Rep Llegué al cuatro E hice los dos primeros saltos Casi caigo en el tercero Hágalo usted Para verlo Rep Por dios ¿Quién se yuinea? ¿Quién se muere? ¿Por qué me pegas el agasu? Más de nivel cuatro Ya vi Porque Favo Se me dijo que yo llegara A nivel cuatro Ok Ya llega el tercero El rev ya llega el tercero ¿Qué hago aquí? ¡Ay! Chicos Pegué en el borde Chicos Digo el cacho Ando muy tronco yo Necesito después de esto Voy a traerme un cereal Rápido O sea Si en este video No lo paso Normalmente yo tengo Un capítulo Un nivel Así voy yo Veinte minutos Papazo Madre Rep es compa Madre Rep se va a quedar aquí Con esos veinte dólares Madre Le pago Le pago la luz de hoy Jejeje Ah Más Más Lo que voy a poner Es el link Del YouTube De Rep Para que Rep Lleguen a los mil Más Hasta lo tiene que jugar Hasta Ninja Por eso Ya tiene el código Y pone una vez 50 dólares El que lo pase Más rápido Costa Rica Ahorita le compro El mapa a Benito Ahorita sale Vécil Ah No puedo No puedo Hola Hola amigos Hágalo Tony Tony Hágamelo Más 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 ¿Cómo lo paso el resto? Para mí Ay que Favo me quito, Favo quito ese tubo Favo, ¿podría habías pasado este 4? Me hubieras activado Glider aquí, activame el Glider en un toque, ahí rep Nadie se da cuenta, le hago ¡Pah! y voy al Bounce pa' aquí una vez Ay, 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 chicos, 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 chicos Vale, este, este capítulo, este nivel que estoy haciendo literalmente lo hice como en un minuto El primer intento que hice, papá, es el 3 Chicos, chicos, no caí en la roca, rep O sea, me tiré en el, en el Bounce pa' y seguí directo, quedé casi allá por Narnia Ay, ay, chicos Alguien me botó O me pegó un lagazo, pero yo estaba en un tubo y me caí 2 horas, 20 minutos 2 horas, 20 minutos Me relajo, me relajo Ay, chicos, me relajo Me relajo Me relajo, me relajo Porque niveles hay muchos Mano, yo hacía como súper chiquitito el salto, hasta en el último El último hizo un salto ahí, como del Mayimbu Mano, es que esta malparilla se cae por un hueco ahí, mano, yo no sé qué es la picha Vamos, 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 que sí lo logro Ay, 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 es que ya estoy con una presión, estoy en el 4 Yo estoy jugándome los 20 dólares, muchachos, estamos aquí a, a, a fuego, a tope Mamá, es que como, ay, como zurdo, caiga en una roca antes que yo me mato No vale No vale No vale No vale No vale No, vamos a tener apي en esa esquina ok, pero en la de la esquina la vi, la vi, la vi, la vi realmente sé que la cague estoy aquí un poco nublado porque no te has reído tanto hoy porque no te has reído tanto esa cagaba risa o sea, el primer tronco la primera parte y si es así, Tony no pasa el 3 imagínese que si yo no paso eso este 4 mae salto el majin bu papaya que Tony, ya me vio Tony es como un arby yo es que no llego chicos es que no llego no llego no llego no llego estoy a concentrarme me quedan 2 horas voy a volver a quitar el headset que la vez pasada me funcionó de repente que de huequito no llego No, 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 no. Madre, me hubiera gustado ver a mig en este Pau Madre, yo también, yo en el tronco Agarre de esquina a esquina, madre Y casi saco alas Madre, ya me estoy poniendo loco O sea, yo sí llego en el punto en el que estoy fallando los saltos fáciles Quiero llegar hasta esta maldita persona Madre, ya ni siquiera puedo hacer el primer salto Oh my God ¿Cuál? ¿Cuatro? ¿Cuál es? ¿Cuatro? ¿Pau? ¿No ha pasado el cuatro? ¿Pau? ¿Pau? Pero madre es que me da como un lagazo. Estoy brincando en el tubo. Estoy brincando en el tubo y me caigo solo. ¿Para mí qué fajo le puso algo a este tubo? Para que no me lleve. Juan Diego, acuérdate que te estás jugando 20 dólares. ¡¿Cuándo? Muero, madre Estoy llegando a una parte imposible Pavo Pavo ¿Vos pasas el 4 o no? O sea, literal, ok, llego a la roca y después son 3 saltos y ya ¿Ahora por qué? ¿Ahora por qué? No se perfecta Y ya se perfecta Qué mercy también ¿Me tiro de espaldas o de frente, Rep? ¿Me tiro de espaldas o de frente? No llego, no llego Y saltas en el, está como el bounce pad En la parte de arriba o en la parte de abajo No te vayas, Tony, que me estás dando la confianza El salto, el Majin Buu Me di un victim, que el se levanta De igual cuatro ya, Juan Acá la jugada, la jugada Bueno muchachos, yo de mi parte voy a ir a hacer un serial, voy a volver rápido, aquí vamos a llegar el quinta, sexta, sexta, séptima parte, no sé por dónde vamos, ese es el loco, tengo dos horas, estamos prestando 20 dólares, tengo que pasar solamente este nivel, dicen que es sumamente difícil, esos falsos son muy, eso es muy difícil, eso es primera parte. La llegada de la roca es difícil, el primer salto es fácil, los últimos tres son un fado, es imposible, vamos a ver qué tal nos va, espérense de toda esta parte, un día de su lección, si queréis que son nuevos.